Con Diego Morales, él es concejal de la ciudad de Cuenca y presidente de la Comisión de Movilidad. A tratar uno de los temas que sin duda son importantes, la seguridad en el tranvía. Un plan que permita mejorar el tema de respuesta ante posibles accidentes. Diego, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Cuéntenos cómo han avanzado de los correctivos que sin duda habían que irlos tomando una vez que se dio el último accidente donde un conductor de una moto se impactó contra el tranvía. Bienvenido, adelante. Buenos días, estimado Hernán, recibo un corredor de saludo. Antes que nada, mandarles un fuerte abrazo a todos los cuencanos. Pedirles que nos sigamos cuidando durante esta terrible pandemia. Eso es verdad. Efectivamente, estimado Hernán, sesionamos en conjunto la Comisión de Movilidad y la Comisión de Seguridad con el fin de determinar cuáles son los aspectos que debían ser mejorados y qué es lo que había acontecido entre los tiempos que se pudieron determinar en el accidente que usted ya bien ha indicado. Uno de los primeros temas que hay que acotar es que el plan de manejo ante incidentes o accidentes que se generen con el sistema tranviario existe, está firmado desde el 2019. Lo que se pidió es que se lleve adelante un taller urgente de actualización del mismo en donde si se tiene que reforzar en algún punto se lo haga, si se lo tiene que corregir también se lo lleve adelante. La semana anterior ya se reunió la unidad ejecutora del proyecto de tranvía con el ECO 911, con la Guardia Ciudadana y el EMOF para la actualización del mismo, tomando en cuenta que sí existía. Otro tema que se va a implementar, adquiridos y compromisos en la unidad ejecutora del proyecto de tranvía, es la colocación de una indicación sonora mucho más potente para que permita a los ciudadanos ubicarse de mejor manera geográficamente en su espacio y con una posible llegada del sistema tranviario. Y un punto final que ese todavía no lo hemos llevado adelante, estamos esperando la confirmación tanto del tranvía como del ECO 911, los compañeros concejales de las dos comisiones vamos a asistir a los lugares de centros de control, a las consolas para verificar los tiempos de respuesta ya que pudimos determinar en los dos informes del uno del ECO 911 y en el otro de la unidad ejecutora del proyecto de tranvía diferencias en los tiempos de respuesta. Pues esto va a ser verificado en estos días ya en las propias consolas y en función de eso la entidad que le corresponda, ya sea el tranvía o el ECO, deberán tomar las acciones y correcciones necesarias. Ahora, además de lo que deben llegar a tiempo, no esperar 18 minutos que en pleno centro histórico llegue una ambulancia, también es importante la articulación ECO 911 con el Consejo de Seguridad Ante estas reuniones, ¿qué expectativas ustedes esperan que se dé para tomar esos correctivos que siempre sin duda los existen? Bueno, totalmente de acuerdo querido Hernán, definitivamente la articulación es la clave y la solución, los recursos tienen que ser sumados de la mejor manera y en ese sentido se pidió que todos los temas de integración de cámaras del sistema tranviario pasen a través del Consejo de Seguridad y a la vez sean leídos o legitimados en el sistema del ECO 911. Se nos ha indicado que ya se está trabajando en este proyecto y esperemos que en las siguientes semanas, a más tardar, a más de meses, que ya tengamos esa articulación que es extremadamente necesaria y va a permitir que los tiempos de respuesta sean más bien disminuidos porque en el UNINFORME, como usted bien indica, Hernán, hacía referencia a 18 minutos, 18 minutos en el centro de la ciudad no es una cifra aceptable, esperamos que con estas articulaciones igual los bomberos tienen que mejorar en el tema de la provisión de ambulancias, con esto podamos servir mejor a los cuencanos. Ahora, el sonido del tranvía tiene campanas, ¿no es cierto?, campanas que no tiene mucha intensidad, sobre todo en el centro histórico que existe también bulla, que es normal en el tema del transporte urbano y además también el mismo sonido de ambiente del centro histórico. Ante este caso, ¿cómo llegar a un equilibrio para que tampoco moleste pero que tampoco pase por desapercibido? Sí, sí, estimado Hernán, concordamos, tiene ya un sistema sonoro, pero en el centro histórico debido al nivel auditivo que se maneja por el tráfico y por todo el tema de los ciudadanos en general se va a incrementar para que pueda permitir a los cuencanos ubicarse mejor. Obviamente tiene que cumplir las restricciones de contaminación auditiva, se hará una coordinación con la CGA, pero ese compromiso lo ha adquirido ya la unidad ejecutora del proyecto Trambea. Ahora, en caso de accidentes, Dios quiera que nunca lo pase, accidentes donde hay que mejorar la articulación para que llegue adecuadamente la ayuda a los lugares, hay que colocar más comandos, hay que en el centro histórico lugares donde salgan con mayor proximidad o que se pueda dar, por ejemplo, prioridad al transporte en este caso, que ya lo existe pero algunos obstaculizan, sobre todo en el centro histórico porque no hay mucho espacio. Sí, aquí tomemos en cuenta que los recursos siempre son limitados, las necesidades no, para hacer esto se tiene que articular mejor, el tema de las ambulancias que disponen los bomberos tienen que estar 100% operativas, el tema de las cámaras que tiene el sistema también tiene que ser integrado al ECU, está bien que estén integrados al Consejo de Ciudadana pero al ECU 911 que es el ente regulador y administrador de diferentes otras instituciones en temas referentes a seguridad y también se tiene que, obviamente, tratar de mejorar el tema de la cantidad de mandos, incluso de cámaras. La generación de la llamada en este accidente que hacíamos referencia se dio al minuto, o sea, fue acto seguido, lo que sí tenemos que mejorar es los siguientes pasos, ¿no? El poder obtener de manera rápida ambulancias y poderlas direccionar, ya que la que pudimos obtener en el un reporte se pudo identificar 18 minutos y en el otro 26. Ninguno de los dos habla o hace referencia a índices que puedan ser aceptados por los cuencanos. Ahora, en el tema de seguros, hay la posibilidad de que, por ejemplo, se pueda ayudar a través del seguro porque ya está también los seguros que se pagan con los vehículos y automotores a nivel general con la matrícula, que es el SPA, pero ahora también se podría pensar en el caso de que involucre a terceros que se impacten contra el tranvía porque actualmente el seguro no permite aquello o no es posible, le consulto. Sí, se ha solicitado, se analizó esta posibilidad, que el proyecto tranvía en los temas de las cláusulas o los adendus de los seguros se incluya o se analice la posibilidad de daños a terceros. Este tema, si es que es factible, nos darán una respuesta en las siguientes semanas, pero será desde el próximo año, ya que el seguro está contratado actualmente en esas condiciones, pero también esta tarea se lleva al proyecto tranvía. Diego, muchas gracias. Gracias por la información. Estaremos pendientes porque, sin duda, esto es importantísimo para la ciudad de Cuenca. Agradecemos a Diego Morales, que es concejal de Cuenca y presidente de la Comisión de Movilidad del Consejo Cantonal.